Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Regresar a la normalidad va a estar complicado, incluso alcanzando aquel 70% de población con las dos dosis de la vacunación contra la COVID-19. Hoy quiero compartir los datos de un estudio publicado en Estados Unidos el 30 de julio de 2021 por el Youth Department of Health and Human Services y los Centers for Disease Control and Prevention CDC. Para julio de 2021, en Barnes-Stable County, en Massachusetts, la cobertura de vacunación completa, una o dos dosis, ha alcanzado el 70% y se usaron las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. En este periodo de tiempo, en Barnes-Stable County, se reportaron 469 casos positivos de COVID-19, los que se asocian con reuniones públicas. El 74% de los casos ocurrieron en personas completamente vacunadas con dos dosis y con más de 15 días de haberlas recibido. 133 de los casos positivos del 28% se identificó la variante Delta. 274 fueron casos sintomáticos, 5 casos fueron hospitalizados y de ellos 4 estaban completamente vacunados. No se reportaron muertes. Los datos de la investigación muestran que no hubo diferencia significativa en la carga viral de los casos positivos entre las personas vacunadas y no vacunadas. Sin embargo, recomiendan más ensayos microbiológicos para confirmar o no esta afirmación. El 27 de julio de 2021, los CDCs recomendaron que todas las personas incluidas que están completamente vacunadas deben usar mascarilla en entornos públicos cerrados en áreas donde la transmisión de COVID-19 es alta o sustancial. A medida que aumenta la cobertura de vacunación, es probable que una mayor cantidad de casos de COVID-19 sean de las personas vacunadas. La variante Delta es altamente transmisible y la vacunación es la estrategia más importante para prevenir enfermedades graves y la muerte. El riesgo de infección es elevado. Si no guardas las medidas de bioseguridad, estés o no completamente vacunado. Usa bien tu mascarilla, distancia social, no ambientes cerrados mal ventilados, lavado de manos. Esto no ha terminado. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.